Bueno chicos, vamos a hacer lo que ahora es la división de polinomios y vamos a empezar con la división de un polinomio entre un monomio aquí ya hice una simplificación para que vean que la división que tengo acá arriba de un polinomio de tres términos entre un monomio es lo mismo que tengo acá abajo es como si yo dividiera cada uno de los términos del polinomio que tengo en el numerador entre el mismo término que tengo en el denominador si ustedes ven es el mismo que está y los de arriba los que están en el numerador son los términos que están separados por esos signos que tengo entonces eso es lo que voy a hacer entonces aquí voy a aplicar lo que es la ley de los exponentes para la división tanto para los exponentes como para los coeficientes en donde dice que cuando tenemos una división de términos algebraicos los coeficientes si son divisores, si son múltiplos se dividen, es decir, 16 entre 4 es 4 y los exponentes se restan, es decir, 4 menos 3 ya, más 24 entre 4 es 6x a la 6 menos 3 es decir, exponente de arriba menos exponente de abajo menos 36 entre 4 es 9x a la 9 menos 3 entonces mi solución me quedaría ya simplificando esto me quedaría 4x, 4 menos 3 es 1 y no es necesario poner ese 1 ya que sabemos de antemano que aquí cuando la x está sola tiene implícito un número 1 que está como exponente más 6x a la 3 menos 9x a la 6 entonces este sería mi resultado que sería el cociente de la división de ese polinomio entre ese monomio, ¿sale? segundo ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo en donde vamos a dividir aquí este polinomio que tenemos en el numerador de 3 en 1 es igual pero ahora ya aparece otra literal y otro exponente entre este término que tenemos en el denominador entonces aquí ya sin hacer el paso que hicimos en el problema anterior de separarlo lo podemos hacer directo nada más sabiendo que vamos a dividir cada uno de los términos del numerador entre el denominador que tenemos aquí y vamos a hacerlo directo es decir, 25 entre 5 me queda 5 a cuadrada entre a cuadrada me queda a a la 2 menos 2 b a la 5 menos 2 menos, ahora voy con los coeficientes 5 entre 5 me queda 1 a a a la 5 menos 2 b a la 3 menos 2 más 15 entre 5 es igual a 3 a a la 3 menos 2 b a la 2 menos 2 entonces aquí tenemos 5 a 2 menos 2 es 5 a la 0 b a la 5 menos 2 es 3 menos 1 por a es a a la 5 menos 2 es 3 y b a la 3 menos 2 es 1 y b a la 3 menos 2 es 1 más 3 a a la 3 menos 2 es 1 y b a la 2 menos 2 es 0 aquí tenemos literales que tienen exponentes 0 y aquí se aplica la ley de los exponentes aquella que dice que todo un número elevado a la potencia 0 es igual a la unidad eso quiere decir que aquí vamos a tener una unidad y aquí tenemos que tener una unidad que multiplicado por ello nos va a quedar nada más el coeficiente 5 por la b cúbica ¿por qué? porque a vale 1 ¿sí? menos a b b a la 1 es igual a b más 3 a a la 1 que es a y b como b a la 0 es 1 me queda nada más 3a y esa sería mi solución mi cociente de la división de ese polinomio entre ese polinomio esa es la forma en como vamos a realizar nuestra división de un polinomio entre un monomio ¿sale? ok chicos vamos a hacer la división de un polinomio ¡Gracias! ¡Gracias!